Marilu, y veo a la malagueña. Estando yo en Santa Cruz, me paseaba en las aceras. Con mi morena de brazo, estrenando una pulsera. Que bonito, espacial, en mi lindo Santa Cruz. El cuerpo de mi morena se llamaba Marilu. Marilu, Marilu, ya no me hagan ofrir. 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 Marilu, 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 Marilu. Marilu, Marilu, Marilu. Marilu, Marilu Marilu, Marilu Marilu, Marilu Marilu, Marilu Gracias por ver el video.